3, 2, 1, go, go, go Se viene Rubén Darío y su grupo ideal ¡Estarva! 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 ¡Agradecidos primeramente con Pampito Dios! ¡Por permitirles estar aquí con todos y cada uno de ustedes! Luego también queremos agradecer a cada uno de ustedes, público presente, por asistir, a compartir lo mejor de la música, el sentimiento y el sabor de quienes hacemos, pero es muy ideal que Estarva! ¡Estarva! 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 a la gente de Cuenca vamos a bailar, vamos a bailar el dios de la gente de Monja necesitamos, necesitamos a lo máximo esta noche vamos a bailar esta noche, si señor no sé por qué yo me enamoré porque yo me enamoré de ti no sé por qué yo me enamoré porque yo me enamoré de ti y creí que era sincera, sincera con mi cariño y creí que era sincera y de viola 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 cuando subiendo tanto por tu creer y se vienen los premios para mi hija y todos los que se mueran ¿Dónde sale el rito? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Sí! ¡No lloraré cuando querés sigan los brazos que no puede ser el tiempo corre por la pasión yo me encuentro que olvidaré el día de siempre me encuentro en ti el salpitario se alberte mi corazón se va a estudiar si me voy a estudiar si me voy a estudiar mi vida ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Tú vienes mi cerveza tan nunca capaz Si el amor es fieste, divisto de mi amor Si el amor es fieste, divisto de mi amor Ese día le llega el fin, yo no puedo crecer conmigo Ese día le llega el fin, yo no puedo crecer conmigo Quedaré en su directo, pero nunca ya miraré en la vida Aunque me engañaste con ese pelo, que está cayendo ¿Eso le gusta? Tú vienes el que sufriré, por el amor que yo tené Y yo me sé que yo lo diré, pero nunca te olvidaré Tú vienes el que sufriré, por el amor que yo tené Y yo me sé que yo lo diré, pero nunca te olvidaré Llegó la canción, llegó la canción del solquista El cantoncito Para la gente de la tequícela Ahí, ahí los veo que se están muriendo de frío Llegó la canción, llegó la canción, llegó la canción, llegó la canción ¡Suscríbete al canal! 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 El amor y la esperanza, el amor y el amor, el amor y el amor El amor y la esperanza, el amor y el amor El amor y la esperanza, el amor y la esperanza, el amor El amor y la esperanza, el amor y la esperanza, el amor El amor y la esperanza, el amor y la esperanza, el amor El amor y la esperanza, el amor y la esperanza, el amor El amor y la esperanza, el amor y la esperanza, el amor El amor y la esperanza, el amor El amor y la esperanza, el amor y la esperanza, el amor El amor y la esperanza, el amor El amor y la esperanza, el amor y el amor El amor y la esperanza, el amor y la esperanza, el amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!